FENASCOL durante el año 2023 le siguió apostando a la incidencia en espacios de política, buscando cambios en la normatividad colombiana para conseguir transformaciones sociales en pro de la comunidad sorda y con discapacidad del país. Entonces, dentro de las tantas acciones que se hicieron en torno a este tema, vamos a contarles algunas. El Consejo Nacional de Discapacidad, organismo en el que se reúnen representantes del gobierno, representantes de la academia y sociedad civil, cumple la función de ser consultor, asesor y veedor para procurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. José Antonio Leal, director técnico de FENASCOL, consejero nacional de discapacidad auditiva ante este consejo, participa activamente de asambleas ordinarias, extraordinarias y demás eventos. Uno de ellos fue el encuentro llevado a cabo en el mes de junio en Río H. Guajira, en el cual hizo presencia la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, donde José Leal estuvo presente. En distintos espacios, algunos profesionales de FENASCOL también han hecho presencia participativa en encuentros a los que han sido invitados por parte de este estamento. FENASCOL participó en las mesas de discusiones técnicas del Ministerio del Trabajo en torno a la reforma laboral y pensional, con el objetivo de hacer visibles las necesidades de las personas sordas en estos temas y poner sobre la mesa la garantía del acceso al trabajo en condiciones dignas, equitativas, con los ajustes necesarios. FENASCOL, en el año 2023, continuó su trabajo en pro de la aplicación de la resolución que decreta la expedición de conducción para las personas sordas, por medio de reuniones generando así incidencia con los siguientes actores. Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, líderes de los centros de reconocimiento del conductor CRC, entre otros, exigiendo así la garantía de derechos de las personas sordas de Colombia en relación a la accesibilidad, movilidad y demás derivados de la obtención de la licencia de conducción, tema que se exige y se ha charlado. Otra incidencia de FENASCOL fue ante los candidatos a los cargos de elección popular territorial para que la información de sus campañas fuera accesible y así las personas sordas pudieran tener información y los elegidos contemplaran en sus planes de gobierno políticas públicas dirigidas a la comunidad sorda. FENASCOL en este año continuó participando en varios encuentros del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, ya que después de conseguir que la lengua de señas colombiana esté incluida en la Ley 1381 de 2010, se debe velar por fomentar y fortalecer el uso y protección de la misma y esto es lo que seguimos haciendo de manera constante en estos espacios. En distintos frentes de incidencia política, desde FENASCOL se sigue insistiendo en la creación del Plan Nacional de Accesibilidad, que hace parte de las recomendaciones dadas por la ONU al Gobierno Nacional en el año 2016, el cual además está incluido en el Plan de Desarrollo del actual Gobierno, en donde la Federación Nacional de Sordos de Colombia trabaja y presiona para conseguir la creación de dicho plan. Durante el año 2023 se realizaron diferentes acciones con varios actores de entidades públicas y privadas como INSOR, Secretaría Técnica de Discapacidad del Distrito, la Gerencia de Inclusión de la Vicepresidencia, Movistar, entre otras, con el fin de continuar velando por los derechos de las personas sordas y garantía de las mismas en diferentes ámbitos. En la Semana Internacional de la Persona Sorda, FENASCOL realizó presencia en medios de comunicación diversos, resaltando la lengua de señas colombiana como la lengua propia de la comunidad sorda y el medio principal de accesibilidad y participación en los diferentes espacios para las personas sordas. La constante incidencia y participación por parte de FENASCOL en diferentes espacios permiten generar impacto a largo plazo, tener políticas públicas que velen por los derechos, igualdad de oportunidades y garantías de las personas sordas del país, acciones que van de la mano con la frase de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de nosotros sin nosotros. Es por esto que FENASCOL día tras día está activo en estos espacios de participación ante entes públicos y privados, realizando acciones en pro de la comunidad sorda colombiana y de su calidad de vida, cumpliendo así con su misión.